Tu champ también te quarts y te van a haber tres solas coniva Tevas mejor para mi la alejada basta dekurir Ejedi séptimo cuyo,as veces te Americas ya nacional Mas en la calle que no te andas, me agraya Tu champ también te vayas cañas ahora son las con ellas Tevas mejor para mi la alejada всё básicamente Te ves mejor para mi la alejada basta dekurir Kana te banate de Ára se pone con ya Malta cobertzko bismoda Gáme te bierre g'tzoda Si tu bierre g'tzoda Esame ver a barcoda Esame ver a barbevi Matara yang ni sad flhappy Gáme te suba tít cos pereblinya Nbelezu matnajshi mama tebi Se frzu dekhar omihar Ars k'i mor bihar modihar Trabihar tapihar Rai a ydom ég revernko bihar El mejor hombre es el mejor El mejor hombre es el mejor El mejor는 el menos El mejor es el mejor El mejor es el mejor Ven fríjense Hace de la consumo Me parece que Khan He kуда Los primeros, menos Los primeros en la vida Los primeros Los primeros, el primeros GOMIGO TAKAMIGO ROG GOR MEN TAKAMIGO TAMIGO TAMUERAO EN GAIGOS AINTO ROG GOR MEN DA AINTO AG AINTO CHEMO TAKSI AINTO TU CHAM TAKIM TE CHAM TAN ARAZO RASGONIA TE LISAM PARA MEN DA ARAZO DASGONIA EGE BICHAM TU CHAP SIT COS ARAZO DASGONIA AINTO CHAM TAKIM TE CHAM TAN ARAZO RASGONIA TE LISAM PARA MEN DA ARAZO DASGONIA TE LISAM PARA MEN DA ARAZO DASGONIA EGE BICHAM TU CHAP SIT COS ARAZO DASGONIA AINTO CHAM TAKIM TE CHAM TAN ARAZO DASGONIA AINTO CHAM TAN ARAZO DASGONIA ¡Suscríbete al canal!